Pasando Revista Continuamos en Pasando Revista, Luna TV, Canal 53 En este martes Marte 23 Mañana miércoles 24 de abril Pasando Revista Programa Especial 1, 2, 3 Video de la Revolución de Abril Para que la memoria histórica no perezca Aquí estamos nosotros Para eso Así que mañana Meyo no tiene que dolerse el pecho Para no venir mañana Vamos con Noticias del Mundo Noticias del Mundo De eso así De eso así Ahí está Noticias del Mundo Ahí está la selección Que hace la producción de Pasando Revista para Noticias del Mundo Kim Jong-un Supervisa un simulacro de contraataque nuclear Kim Jong-un es el mandamás El dictador de Corea del Norte Capturan a un ministro de Evo Morales Por compra de piscinas para producción de litio Durmiendo con el enemigo Arevalo cumple 100 días como presidente de Guatemala Policía de Haití garantiza seguridad Para acto de juramentación del Consejo Presidencial Agua en el sur de Puerto Rico tiene material cancerígeno Perú aprueba por primera vez la eutanasia En una paciente con enfermedad degenerativa Esa paciente ya murió Sensibilizó al país Al Perú Lo sensibilizó Hizo una campaña Esa es Joven, jovencita Con una enfermedad degenerativa Y logró que se aprobara en el Congreso La eutanasia Y se la aplicó de inmediato Está muerta ya Está muerta La semana pasada A fin de semana Ejecutó su pedimento de eutanasia Así es Así es Así es Esa es La verdad Eso debe ser un escándalo en Puerto Rico Que el agua del sur de Puerto Rico Tiene elementos cancerígenos Nadie debe estar usando esa agua Nadie Nadie debe estar usando esa agua Bueno Bueno Vámonos con el titular principal Señor director Vámonos con el titular principal Avancemos Ahí está el titular principal Seleccionado por la producción De pasando revista para el día de hoy Álvarez El canciller República Dominicana No puede con la cantidad de haitianos Que entran al país diariamente Titular principal Para este martes 23 de abril El 2024 República Dominicana No puede con la cantidad de haitianos Que entran al país Diariamente Yo quiero reconocer Que ese canciller Del gobierno de Luis Cuando lo nombran ¿Quién es este? Ese tipo ha resultado Un canciller diligente Activo Ese canciller Cuando hay que dar un martillazo Lo da Ese canciller Ha sido una voz cantante Frente al problema haitiano Firme Y era acusado De pro haitiano Porque es de la sociedad civil Ese viene de participación ciudadana Renunció a un puesto Que tenía participación ciudadana Para integrarse a la campaña De Luis Abinader Al equipo de Luis Abinader Y lo metió ahí Ese no es perremeísta Ese no es militante Ese no es dirigente Sin embargo Hay que reconocer Hoy día Que ese canciller Ha hecho el trabajo Ha estado en la línea Del frente Planteando En los momentos Y Mirálo ahora Va A las Naciones Unidas Al Consejo de Seguridad Y dice No, no, no No aguantamos más eso Y las deportaciones Van a seguir Las reiteras Y entonces ¿Qué hay que decir Sobre eso? Que está haciendo Su trabajo El canciller Está haciendo Su trabajo Yo no quiero Meterme en eso De debate Y Opinar Porque si usted Se mete a analizar El debate De los senadores De Santiago Usted tiene que Concluir Que este ganó Que este quedó Mejor Y si entonces No es de la línea De aquellos Te acusan De esto No, no Yo no voy a opinar De debate Ni del presidencial Voy a opinar Ni aquí En Pasando Revista Ni en Ruta Electoral Ni en el 29 En Repasando Ni en el 29 En Mirador Electoral Yo no voy a opinar De eso De debate Porque si usted Pina de debate Usted tiene que Concluir En quien Sobresalió Quien ganó El debate Y entonces La mayoría De los que Analizan eso Concluyen En que ganó El debate En el que Simpatizan Y si yo Por mano del diablo Digo ganó Ah por eso Es de marco Entonces No analizo Los debates El único Comentario Que voy a hacer De los debates Es el referente A que Omar Fernández Tiene razón Cuando le pide A Guillermo Moreno Que lo saque De la sombra De su papá Porque Guillermo Moreno Quiere atacar Y enfrentar A Omar Fernández Con la figura De Lionel Y eso No es correcto Eso No es justo Yo no voto En la capital Por tanto Que vale Mi opinión Que yo diga O no diga Pero hay que Reconocer Una cosa Omar Ha creado Su propia Impronta Omar Ha demostrado Que es Omar Y que no es Lionel Que si ayuda Que hijo de Lionel Pero claro que si Como a Carolina La ayuda Que hija de Hipólito Eso no Eso no 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 es malo Y eso Tampoco hay que Ocultarlo Y eso no No merece Un análisis Injuicioso Profundo Y teórico No, no Lo ayuda Pero él ha demostrado Que tiene condiciones Es que vio El debate Vio A que muchachito Porque Omar no es un muchachito Al lado de Guillermo Moreno Omar no ha ocupado Ningún cargo público Aquí fue fiscal Tres veces Se ha aspirado A la presidencia De la república Está Más que entrenado Y Omar Diputado ahora De montón Y ahora senador Esta es su primera Apiración A un cargo De trascendencia Y demostró Que tiene condiciones De manejo Demostró Que nadie lo saca De carril Ahí no vale Provocación Excelente Su participación O no lo puedo decir Yo Yo no voto En la capital Entonces yo creo Que es verdad Que a Omar Ya Yo no veo Oigo que a Carolina Le dicen No porque tu papá Hipólito No porque Hipólito No porque usted Hipólito Yo no veo Que a Peña Guava A José Frank No porque tu papá Peña Gómez No porque tu papá Yo no veo eso Entonces Guillermo Quiere Guillermo Moreno Quiere como Ignorar A Omar O O como En el ejercicio De poder De tres veces El presidente León Tiene hechos negativos Lo tiene Entonces Él quiere como Esos hechos Indigárselo A Omar Y no es así No es así No es así En el gobierno De Leónel Sus hijos No participaron Eran niños En el gobierno Sabadojo de Blanco Sus hijos No participaron Eran niños Cuando Minerva Mirabal Y Manolo Eran líderes Políticos De este país Sus hijos Eran bebés No participaron Aquí nada más Hay una hija De el presidente Que participó Sonia Guzmán En el gobierno De su papá Sonia Después ¿Cuál Han participado? Ninguno Carolina Miembro De la De la Junta Monetaria Para allá ¿Cuál Es el papel Beligerante En un cargo Que tuvo Carolina O un hijo De deportes Ninguno No sé Omar Sáqueme De la sombra De mi papá Y dijo Otra cosa Que me gustó A mí Dijo Que el día Que sienta Que 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 no es Honorable Su padre Y su madre Sus padres Dijo Lo incluyó A los dos Se retira De la política O sea Omar Asume Que hijo De Leonel Pero Entrenle Que es Candidato Entrenle A él O O O Cuando estaba El debate De distrito Nacional Era Hipólito Que había que acusar De lo de Carolina No a Carolina Frontal a Carolina Domingo Contreras Ah pues así Tiene que ser Con A Omar Enfrenten a Omar Y dejen a Leonel Que Leonel Es candidato a presidencia Por otro lado O mal es de allá O mal es ahí El presidente Iván Duque Un presidente Colombiano Sin trascendencia Un sello Bomígrafo De derechita Que Álvaro Uribe Un hombre Sin trascender Anda ahí Bueno Mañana Entrega Abel Martínez La incógnita Es Abel Va a ir Mañana Al acto De trapazo De mando Y le va a entregar A Ulises Rodríguez ¿Qué tú crees Mello irá? ¿Tú crees que irá? Tú lo has oído El que va ahí Hay esa duda Si va Que candidato a presidencia Ah Yo creo que Abel Gana yendo Yo creo que Abel Lo engrandece Da Un gesto De humildad Y de respeto Institucional Si va Mañana Y entrega Por ejemplo Abel Si se soltara Una viga Y tú ganaras La presidencia ¿Qué es lo correcto? Que Luis vaya Y te entregue A ti A Apo Haz Lo correcto Mañana Y ve Y entrégale En el traspaso De mando A Ulises Rodríguez Que tú Con esa acción No te disminuye No te avergüenza Te engrandece Te van a respetar Ulises no es un hombre De permitir Vagabundería Ahí no va a ver Dicun abucheo Una mala palabra Un bu No, no, no Ulises es un hombre Lo demostró en la campaña Que es un hombre Decente Cortés Amable Además Aquí en Santiago Ha habido Una transición Ejemplar Santiago no se ha comportado Como Santo Domingo Este O Santo Domingo Norte Aquí no ha habido Una declaración Ni de lo que están Que se van Ni de lo que vienen Sairiente No la ha habido Ha habido un trabajo Y un intercambio De información Y de colaboración Continua Armoniosa Por tanto No hay temor De que tú Mañana Abel No vaya a ser Tratado como lo que eres El alcalde De ocho años Saliente Que va a cumplir Con la constitución Y las leyes Que rigen La municipalidad A entregar Formalmente A Ulises Tú no más ganas Y va Lo logro de Abel No se van a ver ahora Se van a ver después Porque el hecho De que él sea Candidato presidencial Y temo En plena campaña Eleitoral No hace Que se vean Con objetividad Eso vendrá De todo Ulises recibe Mañana Una ciudad No entra Como quieren Lo abelito Ah Tremada A ver Limpia No, no En un plano De higienización Muy bueno Aceitable No es tampoco Que no hay un papelito No hay una basurita No, no Pero si la comparamos Cuando la entregó El desatrólogo De Gilberto Cerulle A Abel Es del cielo A la tierra Porque aquel Entregó Una ciudad Llena de basura Una ciudad Asquerosa Sucia Inmundicia Entregó Gilberto Cerulle A Abel Abel entrega Una ciudad Con un nivel De limpieza No excelentísimo Y extraordinarísimo No, no Aceitable Y bueno En los niveles Que cualquiera Quiere El problema De Ulises Es mantener Eso Y mejorar Eso No va a tener El trabajo Y la Emergencia Que tuvo Abel Cuando recibió De Gilberto Cerulle No, no, no La entrega Bien Pero Ya habrá tiempo Después de mayo De evaluar La Administración De Abel Martínez Y sobre todo Será evaluada Y justepreciada En la medida En que Ulises Rodríguez Lo haga bien Vámonos con Hoy no es el titular Extra Sino los titulares Hay dos titulares Extra Para el día de hoy Vámonos con el primero El presidente Niega Que reciba Presión De Estados Unidos Para que reciba Aquí Tres millones De haitianos El presidente Leónel Fernández El expresidente Afirma Que el gobierno Tiene Un bolsillo Profundo Para comprar Dirigentes De oposición Ahí están Los titulares Extra Para el día De hoy Vamos a repetirlo El primero El presidente Luis Abinader Niega Que reciba Presión De Estados Unidos Para que reciba Aquí Tres millones De haitianos Y el otro Titular Extra El expresidente Leónel Fernández Afirma Que el gobierno Tiene un bolsillo Profundo Para comprar Dirigentes De oposición Esos dos titulares Se originaron Aquí en Santiago Y se originaron Por la voz Del pueblo En la mañana Y la semanal En la tarde A las dos Fui invitado A las dos Fui invitado Oficialmente A más alto nivel A las dos Me excusé A las dos No asistí Porque ya Como dice Un viejo refrán En el campo De Richard García La paloma Se está acostando Ya Para que ya Hay van amigos Que me representan Yo no voy a eso Yo no voy a eso Esteban siempre Se la luce ¿Quién yo? Ah pero no yo Este sed es prestado Yo no participo En este sed Aquí vienen Muchos fariseos Aquí en este sed Que yo estoy Provisionado Porque están remodelando Desde nosotros Allá abajo Se sientan Muchos fariseos Yo me siento Aquí porque Es circunstancial Mucho cuidado Mucho cuidado Richard Con confundirme A mi concierto Personaje Buen reto del día Que ya Richard García Está ahí En Buenos Días RD Yo regreso A esta mesa Pasado mañana Porque mañana En el horario De pasando revista Hay un programa especial Dedicado A un aniversario Y más De la revolución De abril Para que la memoria Histórica No se pierda Así que mañana De 6.30 a 8 Programa especial Sobre la revolución De abril De 1965 Así que Disfrútenlo Véanlo Sobre todo Los más jóvenes Para que aprendan De un Hito histórico De la República Dominicana No solamente La revolución De abril Sino el enfrentamiento A la invasión Del 28 de abril Del 65 Buen reto del día Nos vemos en vivo El próximo jueves Hasta entonces El próximo jueves El próximo jueves Gracias por ver el video.